Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de canal de Papadri Estamos aquí en NBA 2K17 ya con los primer pack opening de la temporada Aquí en MyTeam, abriendo sobrecitos, a ver si tenemos suerte, nos sale algún jugador interesante Empezamos con el primer sobre, nos salen unos dos oros Y el primero es Serchi Vaca, el primer jugador medianamente interesante Es el jugador español Ivaca que habrá fichado, como bien sabéis, por los Orlando Magic Continuamos, ahí gastando unas moneditas ya del regalo de la edición leyenda Por haber reservado este sobre nada, no tenemos nada, Anderson Brallao pero es un jugador bronce Otro sobrecito más Continuamos Y también, nada de nada Nada de nada Otro bronce más Continuamos Estamos teniendo mucha suerte en estos sobres, la verdad Aquí tenemos, ojo, primer esmeralda de este pack opening Primer esmeralda, lo tenemos ahí De Marcus Cousins, la bestia parda De Marcus Cousins, que va directamente a nuestro quinteto titular como pivot titular O sea, eso ya, bueno, ni pensarlo, ni pensarlo Buena elección, buen sobre este con un esmeralda que Con el paso de los partidos en... Ojo, ojo, mientras que comentaba Otro esmeralda y un oro Otro esmeralda Carl Anthony Towns Otro pivot más para la rotación Joder, vaya dos pivots que acaban de salir Carl Anthony Towns y de Marcus Cousins Decía que estas cartas, como veis Carl Anthony Towns media 80 Cousins media 83 Lo bueno que tienen es que tienen mucho margen de mejora Porque a medida que pasen los partidos de la NBA Van a... seguramente hagan buenas actuaciones Y su media vaya subiendo a medida que pasan los meses Entonces, tiene mucho potencial Ojo con estas cartas porque pueden pasar a mejor valoración Bueno, ahí aparecía Jay Williams como premio por el tema de coleccionar las cartas Lógicamente Aquí nada Henderson En los Sixers Carta plata Y por lo que parece se me han acabado las monedas ya Para abrir Y vamos a coger la recompensa de Jay Williams Esa carta también Esmeralda La carta Retro De los Chicago Bull Bueno, esto no acaba aquí Primera inversión de moneditas Que le hago ahí al equipo Y me llevo una cajita De 10 sobres A ver si Rezando un poco A ver si tenemos suerte Nos sale ahí un zafiro O un rubí Algo ahí chulo Bueno Comenzamos con el primer sobre Son 10 Tenemos ahí un oro Nada El The Palace of Our Hills En la cancha de los Detroit Pistons Y Eric Gordon Que nos va a venir bastante bien Porque me faltan Son tiradores Y tiene Tiene buen tiro Tiene buen tiro Gordon Seguimos Un sobre de todos Platas Menos un bronce Y Miles Turner El jugador De Indiana Pacers Que no hizo No hizo malos playoffs La temporada pasada Continuamos tercer sobre Y seguimos Seguimos con poca suerte Seguimos con un poco Ay madre mía CJ Wilcox O CJ Wilcox Como le queráis llamar Cuarto sobre Esto va rapidito Porque no hay No hay mucha chicha Dos oros Yuru Holiday Que como recordaréis Algunos no lo sabéis Se ha retirado Se ha retirado De la NBA temporalmente Para cuidar de su mujer Que está gravemente enferma Así que un gesto que le honra Yuru Holiday Pero claro Es una carta oro Que si no juega Pues lógicamente Se va a quedar ahí Estancada Continuamos Otro sobre Que no vale mucho la pena Ahí lo tenéis Nada de nada De nada Seguimos Sexto sobre Por ahora No va bien No va bien esta caja No va bien Tenemos ahí un oro Dos oros Nada Adam Nerlens no es Bueno Como suplente No está nada mal Aunque ya voy con pivos Bastante bien Con Alcargan Zonitamos Y Cousins El uniforme De los Bulls Que también está chulo Seguimos Séptimo sobre Otro oro Mazzapas Y Raymond Felton Para rotación Aunque de bases También Tengo ya Alguno Más interesante Si cabe Reciente fichaje Felton Por uno de los Creepers Octavo sobre Y siguen Sin aparecer Cartas chetadas Nada De nada Nada De nada Terrence Ross Los Raptors Y Spoelstra Que era el entrenador Que tenían en el MyTeam Del año pasado Da la casualidad Eric Spoelstra Noveno sobre Noveno sobre A ver A ver A ver A ver Que pasa ahí Nada De nada Madre mía Pero que pasa 2K Uff Chris Anderson Chris Anderson Que pena que Bueno Tenga poca media Tiene 69 A ver si A ver si Con el tiempo Si lo hace bien En los Cavaliers Coge un poquito más De fortaleza Esa cartita Y último sobre De esta apertura De esta caja Oro Dos oros Ojo Ojo En el último sobre Se vino en Esmeralda Se vino en Esmeralda En el último sobre A ver Mister de los Celtics Nada Insignia Contratito Va a quedar un poco De hype Ahora que es el último El logo de los Kings Y Es Esmeralda Va a ser Kyle Lowry No está nada mal Kyle Lowry Ya decía que tenía Rotación Bastante rotación En los bases Pues ahora más Pues ahora más También una carta Con Muchísima proyección En el futuro Que tiene muy Buena pinta Este Kyle Lowry Quiero descartar repetidas Que para descartar Y vender Y todo eso Bueno y aquí vamos Con el bonus El bonus Son Que tenía unas manitas Ahí sobrantes Y dije yo Venga Pues vamos a intentarlo Por última vez A ver si Por favor Algo No No Otro sobre De basura Bueno basura no Porque Dennis Schroeder Lo tuve el año pasado Con carta de playoff Que estaba bastante chetado Y me fue muy bien A ver si Esta cartita plata También Crece con el paso De los partidos Porque tiene pinta De ser titular Este año En los Hawks Bueno aquí añado el contrato A Chris Paul Que ya lo tenía En la plantilla Otro paquetito más Moneditas ahí Gastando Pero es que no veis Es que joder Siempre la misma Es que es todo igual La misma mierda Corey Joseph Con los Raptors Cruzo los dedos Para que los Raptors Saca buena temporada Este año Porque tengo bastantes Jugadores de los Toronto Raptors Y bueno La carta de Segunda ronda Que es Robert Orry Zafiro Que no está nada mal Medio 84 Y tiene muy buen tiro Para la rotación Robert Orry Y nada chicos Aquí Aquí se termina Aquí se termina Este vídeo Vamos a abrir ahí A Robert Orry Si queréis más Si queréis más Pack Openings Invertir un poquito Más de monedas Para sacar Jugadores Interesantes Ya sabéis Dadle un like Un buen like Comentarlo Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Para poder ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapón O mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina